Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo editar el panel de control en Oneplus Nord 2D. Para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. Una de esas opciones es este bolígrafo y cuando pulsamos en ello entramos en los ajustes de este panel. Ahora para quitar alguna opción de aquí hay que pulsar y sujetarla y luego arrastrarla hacia abajo. O si queremos añadir una de las opciones que tenemos aquí hay que simplemente pulsar en ella y arrastrarla hacia arriba. Además podemos cambiar el orden de los iconos arrastrándolos hacia un otro lado y dejándolos en el puesto que queremos que estén. Y ahora cuando volvemos ya todo está cambiado. Y es todo, muchas gracias por ver el video. Te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!